Todo parece indicar que una gran mayoría de Nayarit se quedarán en casa a disfrutar de las fiestas navideñas en compañía de sus familiares, sostuvo Nora Patricia Ortega Méndez, delegada estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Nayarit, al informar que la expedición de pasaportes en la entidad sigue sin repuntar. Ahorita estamos en un término medio, todavía no repunta, obviamente como ya les había comentado en otras ocasiones, es en el verano que la gente se interesa más en tener el pasaporte, pero ahorita estamos en un periodo medio que sí supuestamente para los primeros días de diciembre tal vez repunte. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Nayarit informó que esta oficina, situada al interior de la Alameda Central en Tepic, actualmente extiende un promedio de 100 pasaportes diarios. No, no, el costo no se ha incrementado para nada, no, no creo que sea eso, más bien creo que las fiestas navideñas, digamos lo que es todo en diciembre, las vacaciones de diciembre, pues son fiestas familiares y yo me imagino que hay muchas familias que prefieren pasarlo aquí en la ciudad, en este caso en Tepic, con sus familiares. Ya saben, las citas como siempre al 01800 5000 773. Gracias.